Sentimiento de mercado, el análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex. Responsable de brújula de mercados. Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y enhorabuena. Tenemos que empezar, Gonzalo, preguntándote por el euro dólar y su rally veraniego. Algunos modelos de trading ven a este par cercano al 1,2500. ¿Qué puede hacer Draghi para detener esta apreciación de la moneda única que puede suponer un enfriamiento en el crecimiento económico de Europa? Si es que se puede hacer algo. Bueno, de momento lo que puede hacer es lo que ha hecho hasta ahora, hacerse el loco. Porque en la comparecencia que vimos de conferencia de bancos centrales, anunciamos desde el blog que mantengo en brújula de mercados que probablemente pasaría de puntillas y no haría ningún tipo de alusión al tapering europeo. Y efectivamente lo ha hecho. No hace alusiones a qué va a hacer la política monetaria de Europa cuando finalice este trimestre en diciembre, que es cuando supuestamente hay que ponerle fin a esa fecha. Pero como los datos macro en Europa tampoco se terminan de consolidar, la inflación sigue siendo una inflación que dio algún coletazo cercano al 2%, pero estamos por debajo de ese 2% y la tasa de paro sigue siendo elevada para la zona euro, creo que extenderán esa QE y por eso evitan hacer alusiones al tema porque ya está muy apreciado el euro. Entonces, con respecto al euro dólar, como usted decía, por cierto, lo que estamos viendo es que lo inusual es el dólar. El dólar lleva dos meses, tres, debilitándose por los problemas políticos. La Administración actual de Estados Unidos no tiene un programa claro en torno a la reforma fiscal. No está todavía definida o aprobada. La reforma sanitaria fracasa. Y luego, añadido a todas las polémicas que se crean en torno a la figura del presidente actual, eso es lo que dificulta la credibilidad en la economía americana y debilita al dólar por extensión. Pero, no obstante, antes de que veamos ese 1,25 que usted citaba, que yo creo que primero iremos en torno al 1,20, 1,25, siendo alcistas, esa cifra, incluso el 1,25, se podrán vislumbrar. Pero antes de que eso ocurra, lo que esperamos, lo que no vemos coherente, es una subida del euro dólar tan pronunciada durante tanto tiempo, sin una corrección puntual del mercado. Por eso creo que lo que haremos será una corrección bajista en el euro dólar, porque el dólar, antes de tener su último debilitamiento, tenga un repunte, claro. ¿Motivo de qué? Pues motivo de alguna mejora en la situación política económica de Estados Unidos. Un dato macro positivo, como el que vimos hace una semana, de repente le daba gas y motor al dólar, que empezó a subir contra el euro dólar y este comenzó a corregir. Yo espero este par, antes de que lo veamos tan arriba, yo espero este par corrigiendo a niveles de 1,16 e incluso 1,15, 50. Creo que ese momento llegará antes de que veamos ese sprint alcista del que usted nos habla. Queríamos preguntarte también por el dólar australiano contra el dólar neozelander, dos divisas que están pasando por problemas parecidos, como son luchar contra su apreciación frente al dólar y por intentar luchar contra la desaceleración de la economía china que les afecta y que ahora parece haberse estabilizado por este rally que hay del ausi frente al kiwi. ¿Qué ha pasado para que haya una cotización tan alta del ausi frente al kiwi cuando realmente son economías que tienen problemas paralelos? Hemos visto crecer desde el 7 de julio del 1,04,016 al 1,11,41, que ha estado estas semanas atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas dos economías? Bueno, principalmente las dos, tú mismo lo has dicho, Raúl, son tasas de interés muy parecidas, son dos monedas muy duras, muy interrelacionadas y además son dos monedas, como suelen llamarlas, como IT currencies, divisas de batalla prima. La vinculación con China, pero hay una puntualidad que yo creo que hará que la batalla la gane el neozelandés. Vemos un encarecimiento del ausi contra el neozelandés, pero creo que ese par será bajista, porque si miramos desde el año 2010, la batalla la ha ganado el New Zealand contra el ausi. Por una cuestión clara, pese a que ambos son dos países que exportan a China, Australia es mucho más sensible a la economía china que Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda, aunque también exporta a China, exporta, primero, diferente tipo de materia prima y, segundo, está más diversificada. En el peso de la balanza comercial de Nueva Zelanda, China constituye el 11% como estudio exportador, pero para Australia constituye casi el 30%. Entonces, Australia exporta a Asia, Japón y China principalmente, y Nueva Zelanda lo hace también, pero además a otras. Y, sobre todo, a Australia le exporta carbón, le exporta hierro, le exporta oro. El ausi es muy dependiente del oro. El oro se está fortaleciendo por la vida del dólar y eso es lo que hace al ausi fuerte frente al neozelandés. Pero en el medio plazo veremos que el neozelandés recupera esa batalla, porque, ¿sabes?, incluso en un panorama negativo en el que veamos que China se enfría, que China no cumple con las expectativas de crecimiento que tiene, la diferencia que hay es que Nueva Zelanda a China le exporta alimentos. Es decir, le exporta muchos productos lácteos, le exporta carne de cordero. Los chinos van a seguir comiendo, aunque la actividad económica disminuya en China. Es decir, si hay una recesión o una ralentización de la actividad industrial china, que es el temor que hay desde hace un par de años hasta ahora, el ausi lo sufrirá porque el ausi exporta hierro, exporta carbón a China. Pero, claro, Nueva Zelanda le exportan productos lácteos, alimentos, van a seguir comiendo igual porque la población china no se reduce, aunque se reduzca la actividad industrial. Pues sin tiempo para más, nos quedamos con este análisis. Gonzalo Cañete, responsable de Brújula de Mercados. Muchísimas gracias, un placer. A ustedes, todo un placer. A vosotros. Chao, chao, chao.